Bueno, vamos con nuestra invitada que ya está junto a Biachi, la doctora Fanny Soto. Bienvenida, Doc. Qué guapa, como siempre. Ella es ginecóloga y nos viene a orientar en estos temas femeninos. Bienvenida. Son temas muy importantes, Berito, para todas las personas, especialmente también para los señores, porque se preocupan por las señoras y las mujeres que están pasando por la menopausia o tienen una histerectomía, es el tema que vamos a conversar el día de hoy. Por eso necesitamos mucho apoyo de nuestras parejas porque se vienen cambios revolucionarios que afectan hasta nuestro psiquis. Fanny se ríe. La calidad de vida, afecta la calidad de vida. Qué hermoso, qué hermoso. Realmente me encanta compartir con ustedes. Muchas gracias por invitarme. Ya, como tú dijiste, me siento como en mi casa. Toda esta gente es maravillosa. Está en su casa, no se sienta, está en su casa. Ya viene y toca la puerta nomás y entra. Es un tema apasionante. ¿Por qué razón? Porque tiene muchos mitos. La gente tiene muchos mitos acerca de qué sucede cuando hacemos una histerectomía. ¿Qué le va a pasar a la mujer? Quizás esto es lo que más les interesa a nuestras mujeres que están escuchando. Y a los hombres también, porque a fin de cuentas, el hombre tiene que entender cuáles son los cambios que se producen en la mujer. Hormonales. Pueden ser hormonales dependiendo del momento en el cual la mujer ha sido histerectomizada. Es decir, cuando le sacan el útero. Perdóname que te interrumpa, Fanny, porque esto hablas de mitos y esto es muy importante. Hay gente que dice, el útero no sirve para nada, yo mejor me lo saco. Bien. Y no vuelvo a tener reglas. ¿Qué dicen? Entonces, puntualizando la histerectomía es sacar el útero. Sí. Uno puede sacar el útero totalmente, dejar el cuello, sacar solamente el cuerpo uterino, puede dejar los ovarios, puede sacar los ovarios. Y eso va a estar en función del tipo de patología que tenga y las patologías son muy variadas. Pueden ser tumores, pueden ser sangrados abundantes que no han sido o no han podido ser controlados con tratamiento médico. O detectados. O puede ser un cáncer, puede ser una lesión maligna, un carcinoma in situ, un carcinoma invasor. Dependiendo de muchas circunstancias se puede hacer la histerectomía. Pero vamos más allá. ¿Qué sucede con la mujer que se hizo una histerectomía? Claro. Por cualquier razón, inclusive una paciente que sangró mucho, que tiene alteraciones en la contractilidad uterina en el posparto, también puede ser víctima de que se le pueda hacer una histerectomía y a veces es en mujeres muy jóvenes. Ahí es cuando es difícil de afrontar esta situación, incluso en mujeres que aún no han tenido hijos. También puede pasar. Antes, yo recuerdo que había muy malas prácticas en cuanto a la provocación de abortos, por ejemplo, y las jovencitas llegaban hasta con el intestino que les salía por la cavidad vaginal. Ay, no, ni dije. Ya no lo vemos esto ahora con frecuencia porque parece que ha criado conciencia a la gente. Y a veces hay que sacar el útero a estas chicas tan jóvenes que ya no se puede salvar. Doctora, aprovechamos para invitar a nuestros amigos televidentes para que se comuniquen, que se conecten con nuestra entrevista. Estamos hablando sobre la histerectomía, esta vida sin útero con la doctora Fanny Soto. Si usted tiene preguntas, hágalo, llámenos al 602-3674. Si tiene un mensajito rápido por WhatsApp, también nos llega al 09693-55555. Fanny, ¿qué hay de verdad que si uno se saca el útero no tienes problemas hormonales, sino cuando te sacas los ovarios? Depende de la edad. Por ejemplo, una mujer se hace una histerectomía a los 48, 50 años, la función ovárica ha disminuido ya, prácticamente no funcionan sus ovarios en cuanto se refiere a la producción de estrógenos y progesterona. Y obviamente la mujer va a tener una menopausia, pero en aquella mujer que se le hace una histerectomía, consideremos también que se disminuye la circulación a nivel de los ovarios. Y probablemente después de dos o tres años de haberse sacado su útero, esta mujer va a empezar a tener deficiencia hormonal, disminución en la producción de sus hormonas, que hacen pues que le permitan estar bien. ¿Qué puede provocar? La menopausia. Después de unos dos años de que una mujer ha sido histerectomizada y hay una disminución considerable de la circulación a nivel de los ovarios, estos empiezan a funcionar menos y puede tener síntomas climatéricos o menopáusicos. Así sea la edad, apenas ocurre esta intervención. La edad que sea. Sofocos, calores, cansancio fácil, decaimiento, poco ánimo. Bueno, esto tiene solución porque hay los tratamientos que son los tratamientos de reposición hormonal. Pero es importante que la pareja, su familia, la gente que convive con ella, sepa que este tipo de cambios se pueden producir, pero que pueden ser manejados médicamente. Como un tratamiento. Y también darle el apoyo psicológico y emocional que esta joven o esta señora necesita. ¿Cuál es la situación más dramática para la mujer? Es cuando el esposo le dice, ya no sirve para nada, te ha quedado un hueco, si te sacas el útero no vas a funcionar como mujer. Eso no es verdad. Esto es un mito. Claro, eso quería ir como desmitificando todo ese tipo de información que tenemos y sobre todo para que los caballeros escuchen, porque definitivamente hablarle así a un ser humano, a la mujer por esta situación, además yo creo que debe tener un impacto psicológico grave. El impacto es gravísimo porque están afectando en una manera directa su autoestima. Es aquella mujer que se siente que ya no, ya no, ya no, dejo de ser mujer, que ya no, no tiene la capacidad siquiera para mantenerse bien. También aparecerán una serie de enfermedades de carácter psicológico, dolores de cabeza producto de su tensión emocional, dolores en la pelvis, cambios en su carácter, porque no tiene ese estímulo de apoyo, de comprensión por parte de su pareja. Realmente no sucede nada si una mujer está debidamente preparada y si tiene el apoyo familiar. Pues visite a su ginecólogo, reciba el tratamiento hormonal que lo necesita y usted va a sentirse bien. Yo tengo mujeres que han sido histerectomizadas 25 años, 30 años atrás. ¿Es cierto que decaen los órganos cuando tú sacas el útero? ¿Decaen los órganos en qué sentido? Porque dicen que cuando tú haces, este, te sacas el útero, descenso, descenso, te caen, no, descenso. Para concluir, para concluir, Fanny, porque el tiempo se nos va. Para concluir, una histerectomía bien hecha implica que debe tener el soporte de los ligamentos para disminuir el riesgo de que se produzca prolapsos de la cúpula vaginal. Por lo tanto, si usted es histerectomizada, tiene que tener cierto tipo de limitaciones en cuanto a su actividad física. No alzar peso, no hacer esfuerzo físico intenso, no mover cosas, no alzar pesas, cosa que puede hacer todo tipo de deporte, exceptuando aquellos que le demanden a usted mucho esfuerzo físico. Excelente, Fanny. Y ejercicio de Kegel, que le ayuda mucho. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por dejarnos siempre inspiradas, porque pese a que es... Nos debe inspirar. Es que sí, hay que ver siempre ese lado positivo. Si es que tiene que la mujer hacerse este procedimiento, ya sea cualquiera la causa, hay una forma de vivir plenamente, lo ha dicho la doctora Fanny, no yo. Así que, levántese y continúe la vida que todavía está. Vamos, vamos a una pausa, enseguida volvemos. Linda, la perla cultivada de la Vero nos dejó Fanny inspiradas. Corte, corte, vamos a pausita.